el día de hoy estaba caminando un negro por la calle oye hola amigos como tú estás quiero 50 pesos o te pego un tiro hola amigos como tú estás agárramo de la mano dame los 5 con esa mano no era pero bueno dame los 5 quiere ir con mi casa oye oye niños quieres ir para mi casa a ver Netflix dale ahora ven que quieres ver One Piece dale un buen live fashion te quites el nido amiguito no crees ay dios mío oye amiguito voy a buscar por la mitad vengo ahora como acá hay un perro el día de hoy es un perro el día de hoy es un perro hola amiguito como estás no con este perro ah tiene raya por cierto es un punto Daisy para o te vuelves a 5 meses sin comida mamá me se fue para abajo yo tengo un sótano oye ven para el sótano vamos a hacer la bola de la ropa yo qué yo no quiero la bola de la ropa yo no quiero la bola de la ropa ok vamos vaya del sol se va para el sol dame todo espérate mi hora voy a buscar un sóbiter espérame ahí mamá no espérate no se da la puerta espérate el perro está aquí no espérate el perro está aquí mira concha el espada te voy a dejar sin comida te voy a dejar sin comida te voy a dejar sin comida no 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 y para cuándo va el colombiano espérate espérate bueno espérate viene su primo para la casa no, parate oye, ¿quieres ir a comprar el árbol en el mercado? dale vamos te encontramos a su primo por ahí que lo que es primo bien no vengas por mi casa tengo la casa 5 vete metí ahí no, amigo primo de latinoamérica yo me llamo el colombiano y yo un peluano oye ¿qué están haciendo? bueno bueno vengamos vengan conmigo dale pobre perro el cabalto oye perro oye perro ahora que estamos hola niños lo colombiano lo colombiano que le sale creo que ya vengo a la cuenta que no espera que no que rico cachú ese tomate ese tomate gente eso es como chetos ¿por qué? ¿por qué? wow wow aquí viene la mano oye oye mi perro mi perro lo noqueó una mano ahí volando perro te guarda carne si tú te levantas tengo que dar al perro come 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 oye 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 quiero ir para mi casa a jugar a jugar pifa dale voy tú no tú no primo no tú no vas me voy a llorar pi 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 que tiene micrath ¿que si yo? ven vamos y así fue loco loco oye descarta micrath con mis tarjetas secretas como descargando loco esperate esperate se descarga oye porque tengo 58 virus mamá ya vayó la traca con la televisión con la play ay perrito que pasó con el otro él dijo que se tenía que ir para su casa como parece el trono de dios ok vamos vamos a seguir jugando a la pez es lindo el fifa oye tú has visto One Piece pero te lo acabamos de ver o que ya me voy a dar cuenta ok tú y yo vamos a jugar un juego llamado One Piece Live Action realista este juego lo fuiste ahí puedes bloquear el Jard Fight nada más cogiéndote a Nami pero estoy como que cogiéndote sí cogiéndola o sea la secuestra la lleva para el sótano le mete un cuchillo le saca un gordo no se la vende a un comerciante y ahí te manda y él te manda el Jard Fight ya 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 no hay algo sospechoso aquí ya ya ya